Como organización que lucha contra la violencia digital, nos parece importante recordar que por más de que el odio en línea se ejerza casi siempre de manera individual, es síntoma de problemas estructurales y colectivos de la sociedad en la que vivimos. Como activistas por los derechos humanos en el entorno en línea, debemos cuidar de no revelar información nuestra ni de compañeras que puedan ponernos en riesgo. Es importante que, como comunidad, practiquemos y ensayemos nuevas estrategias de cuidado que se basen en lo colectivo, ya sea denunciando a aquellas personas que vulneran nuestros derechos o pensando en nuevas estrategias para ampliar el ejercicio de los mismos. Desde TEDIC, recomendamos que visiten La Violencia Digital es Real y Libres y Segures, dos plataformas que hemos desarrollado y que plantean desde diferentes realidades y necesidades tips de autocuidado digital para mujeres, defensoras de derechos humanos y personas de comunidades históricamente vulneradas como el colectivo LGTBIQ+. Merecemos una internet libre de discursos de odio y en la que podamos expresarnos de manera libre y segura.